La línea fuerte, se levantó, la va buscando atrás el jardinero, no le llega la bola, choca en la parte baja de la pared Viene anotando en carrera, ya anotó el corredor de la segunda, el disparo viene al cuatro y se fue hasta la tercera El de la primera, segunda, Kate Gora, con un doble empujador de la cuarta carrera para las Águilas Cuatro por dos, está el juego ahora Doble Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos, donde acumulas puntos al utilizar tus tarjetas de crédito y te evitaban reservas A tu ropa, el cuidado que se merece con jabón hispano, jabón hispano, el jabón de cuava de tradición Un batazo sólido, una línea tendida que chocó de aire contra la pared del left field Y ahí la jugó bien el defensor de esa posición, George Valera Que cuando se dio cuenta que la estaba volada y que la bola chocaría contra la pared Esperó el rebote, pero aún así no pudo evitar que la salga